El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez rescató la Casa Jalisco en Chicago. El mandatario anunció que la residencia será reinaugurada el 21 de junio, luego de que fue puesta en venta en la administración estatal anterior por su alto costo en mantenimiento y poca utilidad. Al mismo tiempo dio a conocer la apertura de otra casa de representación del Estado en Los Ángeles, California, como parte de la Agenda de Promoción de Jalisco en el exterior, con la cual busca cubrir la desaparición de las oficinas de ProMéxico del gobierno federal en otros países. En ambos espacios, como primera actividad, el Consejo Regulador del Tequila podrá promocionar la denominación de origen, informó Alfaro Ramírez. La primera que vamos a entregar ya renovada y funcionando en la ciudad de Chicago el próximo 21 de junio y la segunda que vamos a tener también totalmente nueva y que vamos a presentar en unas semanas más en la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí contarán con un espacio especial para que el Consejo pueda desarrollar sus actividades y para que podamos articular esta estrategia de cuidado a la denominación de origen por un lado y de promoción intensiva de Jalisco en el mundo por otro. El CRT y el gobierno de Jalisco firmaron un convenio para tener esta colaboración, que incluye el uso de las oficinas de representación de la industria del tequila en Madrid, Ginebra, Shanghái y Washington para promocionar a Jalisco. Ante miembros de esta industria por la inauguración del Seminario Internacional sobre Denominaciones de Origen y Desarrollo Sustentable, Alfaro Ramírez informó que también trabajará con los tequileros para que traten las vinazas y dejen de arrojarlas a los ríos. Si no incluimos un tema difícil y un tema que va a ser jaloneado sin duda y tiene que ver con la agenda de sustentabilidad que hemos invitado a la industria del tequila a que entendamos que no se puede seguir transitando en una ruta en la que la protección del medio ambiente no esté en un primer plano en términos de los criterios de operación de la industria tequilera. Vamos a iniciar en unos días más un trabajo conjunto y coordinado, no de confrontación, no con ánimo punitivo, sino para corregir muchos problemas que hoy está enfrentando nuestro Estado. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís.